ok podemos continuar aprendiendo estamos desarrollando una aplicación en python utilizaremos el framework flet para la interfaz gráfica y la base de datos relacional second light recomiendo la visualización del vídeo anterior este es el vídeo número 875 listo entonces estamos refactorizando estas funciones ahora el almacenamiento se realiza en una base de datos tenemos la tabla ventas bueno que normalmente esto lo dejo en singular tabla producto es el nombre de la entidad listo entonces buscar producto ya no necesitamos este parámetro voy a modificar listo venta recién realizada y aquí sería únicamente el parámetro producto utilizamos ese primer parámetro el de productos para indicar la lista en donde se van almacenando los productos pero ahora es sobre la base de datos bien eso es para buscar el producto quitamos este ciclo entonces el código creo que es código él a ver miremos aquí en modelos la clase producto es código código únicamente el listo ahí cerramos las comillas que abrimos el cursor y ejecutamos la sentencia básicamente lo que vamos a retornar es producto lo que retorne page one un commit que diga refactorización de la función para buscar un producto a partir de su código listo este id producto lo vamos a llamar sencillamente código ya está y esta función la podemos llamar buscar producto por código bien listo este es código listo este es código código del producto a buscar a continuación a continuación a continuación la función cambiar estado producto la clase producto tiene el parámetro el parámetro disponible entonces vendría el producto como tal pero entonces vendría el código y el nuevo estado si está o no disponible entonces el código y el nuevo estado del producto bien bien entonces sobre la tabla producto el campo disponible tendrá un nuevo valor a partir de determinado código aquí está la apertura del cursor la ejecución de la sentencia y cerramos el cursor bien entonces digamos que cambia el estado de un producto queda más práctico así ahora la función venta rango fecha quitemos este parámetro cierto aquí también aquí también quitamos todo esto y básicamente va a quedar de la siguiente manera sobre la tabla venta sobre la tabla venta buscamos una fecha que esté entre este límite inferior y este límite superior en ese rango vale aquí se abre el cursor aquí ejecutamos la sentencia obtenemos todas las ventas cerramos el cursor y básicamente el resultado serán las ventas en sí otro commit que diga refactorización de la función para buscar ventas en un rango listo listo viene top 5 más vendidos quitemos esto quitamos bueno aquí vendría como sería este tema tendríamos que recuperar las ventas como tal y luego hacer ese conteo puede ser de esa manera entonces aquí realicemos la consulta obtenemos todas las ventas listo la aquí abrimos el cursor ejecutamos el séquel obtenemos todas las ventas cerramos el cursor entonces lo que vamos a iterar es ventas en ventas tenemos a ver código producto así se llama el parámetro entonces eh código producto aquí vendría como es v viene a ser un objeto entonces a ver sería de esta manera punto v punto cantidad es básicamente un conteo aquí se realiza el ordenamiento se hace el counter y se devuelve los 5 más vendidos bien bien entonces un commit hay que tener en cuenta que estas funciones son propensas a mejora e indiquemos en el mensaje del commit refactorización de la función para el top 5 de productos más vendidos ahora top 5 menos vendidos ya no necesitamos este parámetro realicemos la consulta cerramos abrimos el cursor ejecutamos el seql obtenemos todas las ventas cerramos el cursor básicamente a ver esta parte es lo que es el conteo puede quedar aquí parece que no lo sustituyó bien tan 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 listo counter aquí sacamos los más comunes pero realizamos vamos desde el hasta el último elemento y tomamos los 5 últimos bien perfecto indiquemos aquí refactorización función de top 5 menos vendidos y creo que nos falta aquí las dos funciones mostrar datos producto entonces pasamos el producto obtenemos el código obtenemos el nombre obtenemos el nombre obtenemos el precio obtenemos la cantidad que queda así básicamente es una presentación de datos en la bueno aquí básicamente esta función tendría que cambiar porque se está haciendo la impresión sobre la terminal aún así la refactorizamos refactorización de la función para mostrar datos de un producto y luego dice mostrar datos venta entonces vendrían los productos viene venta tan 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 el producto y la venta entonces aquí utilizamos producto fecha fecha cantidad total sin IVA aquí sería el total con IVA no necesita listado de productos perfecto perfecto refactorización para mostrar los datos de un producto de una venta mostrar datos venta productos entonces vendría agregamos a ver qué parámetros datos venta buscar producto por código no necesitamos productos aquí solamente los datos de la venta mostrar producto ahí lo obtendríamos cantidad vendida bien le podemos agregar la documentación listo indiquemos refactorización de la función para mostrar datos datos de una venta de producto ya está entonces yo creo que podemos dejar hasta aquí y ya continuar en el siguiente vídeo hasta la próxima la próxima y